¡Suscríbete! Les va a abrir las fotos que tengan en su galería Así que ya tengan listos los dibujos que quieren copiar ¿Sale? Vamos a elegir este gatito Ahora, te va a pedir de que elijas Qué modo vas a utilizar, el clásico o el RA Elige el clásico, rapidito, rapidito Inmediatamente te va a abrir la imagen Que seleccionaste, yo elegí el gatito Así que vean, con este botón de opacidad Haces que se vea más Clarita la imagen o más traslucida ¿Listos? Bueno, pues vamos a empezar Vamos a colocar una hoja en blanco Y vamos a pegarla con un poquito de cinta adhesiva Ahora sí, vamos a sacar Un vaso que artiza así Esto es para poner nuestro celular Arriba, encima de él ¿Por qué? Porque así nos va a permitir dibujar Súper bien en la hoja, vean, aquí Entre más le mueves a opacidad Hacia abajo o hacia arriba Se ve más clarito o menos clarito Yo te recomiendo que lo pongas un poco Hacia abajo, que no se vea demasiado Para que no te estorbe y tú estés viendo Tu mano, tu lápiz y tu trazo Vean, aquí voy a empezar Con el gatito, creo que Y sí, lo voy a bajar un poquito más Casi no se ve Pero yo sí lo estoy viendo Entonces me sirve como guía Solamente vamos a seguir las líneas Vean qué fácil, creo artistas Así más fácil no se puede Por eso es que yo les quise compartir este tip Porque a mí me encanta dibujar Pero la verdad es que yo no podría solita dibujarlo así Entonces sí necesito de una ayudita Yo les comparto este súper tip ¿Sale? Vean, así, rapidísimo Ya tenemos un gatito kawaii súper tierno Ay, qué bonito ¿Les gustó? Bueno, pues vamos a hacer otro dibujo ¿Sale? Ahí les va Vamos ahora con Lo vamos a dar aquí en dibujar Sí, un dinosaurio En modo clásico Vamos de nuevo Vean, aquí tú puedes hacer más grande O más chiquita la imagen Y bueno, ya saben El vasito Para que nos pueda ayudar a dibujar muy bien Para que lo tengas encima de la hoja Sin que te estorbe Y ahora sí, vean Empezamos de volada Comenzamos Y nuestro T-Rex hermoso Ya está listo Uy, qué bonito Vamos a hacer ahora un perrito Oye, este es Nouser Tú puedes buscar Lo que se te antoje Una fotografía Un dibujo Lo que tú quieras Puedes trazarlo Con esta aplicación Yo les he hecho un Nouser Para enseñarles Pero Al rato voy a hacer algo Con un boxer Que Quédense Quédense al final del video Por último Pintamos nuestros dibujos Con plumones Y vean Facilísimo Solo necesitamos Un mazo Un lápiz Y la aplicación Que te recomendé Fácil, ¿no? Si les gustó el tip Pues denle like Y vean Qué preciosura Ahí se busque Un perro boxer Para dibujar Para decorar La camita De mi perro Ponchinki Usé la misma técnica Del vaso Y lo pude dibujar Perfectamente Facilísimo ¿Qué opinan? ¿Creen que le haya gustado Ponchinki? ¿Creen que esa cara Es de alegría O de tristeza? Bueno, pues ya aquí Los dejo Espero que les haya gustado Regalenme un like Y nos vemos en el siguiente video ¡Los quiero mucho! Bye! Bye!